En este video realizaré un moño tricolor para estas fiestas patrias. Para este moño voy a necesitar listón blanco y listón tricolor con las siguientes medidas. Para este moño voy a juntar los dos listones de esta manera y a dividir dejando 9 centímetros en la punta y dividir en 4 el resto del listón. Solo unimos los puntos que tenemos marcados y cosemos el listón. Para el siguiente moño voy a necesitar listón tricolor con las siguientes medidas. Este listón lo divido de la siguiente manera. Dejo 8 centímetros en las puntas y divido en 6 partes el resto. Este listón tiene las siguientes medidas y lo voy a dividir dejando 7 centímetros en las orillas y dividir en 4 partes. Este listón tiene la siguiente medida y lo voy a dividir dejando 6 centímetros en las puntas y dividiendo en 4 partes el resto del listón. Para el centro del moño voy a cortar listón de la siguiente medida. Le voy a quemar las puntas. Los voy a unir y voy a hacer un hilván. Aquí tenemos el centro del moño. Para armar nuestro moño vamos a poner primero el de listón ancho. En segundo lugar el de las 6 lazadas. En tercer lugar el blanco y por último el tricolor. Con hilo y aguja prendo el broche al moño. Pongo un poco de silicón en el centro. Por la parte de abajo pongo un poco de silicón para fijar el listón tricolor. Corto un pedazo de listón para ponerlo en el centro. Como último paso pego la florecita que hicimos en el centro y sobre ella el botón. Y aquí tenemos el resultado de la manualidad de este video. Un moño realmente sencillo. Si les ha gustado denle like. Comenten aquí abajo que tipo de manualidades les gustaría ver. No olviden compartirlo con las personas que les gustan las manualidades. Y los invito a suscribirse. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!